... ¡Pacto de impunidad! ...de la justicia serán puras y penas corruptos cuando frene la banda de nuestras libertades sobre todo. Señoras presidentes, estas redes son... Otra valla, las cautelares significan que se acabó el amparo a nuestros derechos. No por nada copian un decreto de la dictadura, porque los autócratas cuando se ven amenazados recurren a cualquier cosa para defender el modelo. Necesitan silencio, silencio para poder ejecutar. ...gravemente el sistema republicano. Pero se está debatiendo en las tres últimas leyes de un paquete de reforma del Poder Judicial que el Gobierno Nacional Argentino está impulsando con el fin de restarle independencia al Poder Judicial y hacerlo más permeable por quien ocasionalmente ocupe el Poder Ejecutivo. Conociendo y viendo todo lo que han hecho desde que están en el Gobierno esconde todas las malas intenciones. Es la línea que ellos siguen. Lo han hecho siempre engañando, con la ley de medios, y la oposición en muchos casos cayó en esos engaños. En esta me parece que no se comieron el amague. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!